Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Dije, muy bien, gracias, bien, bien. ¿Y tú? Pues también, también, muchas gracias y pues como siempre, ¿verdad? Esperando este siguiente tema de conceptos en la Divina Voluntad y errores frecuentes en su interpretación, ese es el tema. Hay un concepto muy interesante que te queremos preguntar, Salvador. En la actualidad hay personas que piensan que Jesús y María, ya hablando desde que eran pequeñitos, iban conociendo poco a poco su misión, o sea, la misión de María, de ser madre del verbo. Bueno, sabemos que ella no sabía que ella iba a ser la madre, pero sí estar conscientes de que ella iba a estar pidiendo que viniera el Mesías a la tierra, ¿sí? Y Jesús, Jesús Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, que fue conociendo poco a poquito quién era Él. Ese es un punto muy, pues muy importante para ponerle la luz, sobre todo a los escritos de Divina Voluntad. ¿Qué nos podrías decir? Sí, es un tema, o sea, yo creo que importante, porque sí, ya se oye en varios lados ese tipo de cuestión de que Jesús, como verdadero hombre, y María, como perteneciente totalmente a la familia humana, pues no fueron conscientes de su misión, ¿sí? Y que la tuvieron que ir descubriendo conforme iba pasando el tiempo. Yo quisiera, vamos a tratar de dividir esta respuesta, si se puede decir así, primero con Jesús y luego con María. Jesús sabemos que es verdadero hombre, por lo tanto es un hombre que tiene una vida humana, que tiene una voluntad humana, que tiene una voluntad humana, que tiene un libre albedrío, y que tiene que usar su libertad para decidir si toma o no toma la propuesta que Dios le está haciendo. Pero también sabemos que tiene la vida divina y en plenitud. O sea, no es una vida divina como la que nosotros recibimos cuando se nos bautiza, que es el injerto en Él, sino que Él es la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Verbo Eterno, que está encarnado en esa humanidad, está viviendo en esa humanidad. También tenemos el conocimiento de que Jesús, la humanidad de Jesús, es creada, pero de una manera muy especial. O sea, no es creada como la nuestra. Nosotros, o sea, a partir de Adán y Eva, somos creados o generados, concebidos por medio de una pareja, o sea, de nuestros padres, que se unieron y siguiendo las leyes que Dios le puso al ser humano. O sea, ahora tenemos la capacidad de reproducir a otro ser humano, o sea, que es una cooperación de hombre-mujer poniendo el cuerpo y Dios poniendo el alma, y Jesús no es así. En muchas ocasiones Jesús se le dice, se le toma como el segundo Adán, si es una forma de decirlo, como es el que viene a hacer lo que Adán no hizo. No vamos a discutir si eso no es una realidad exacta, o sea, pero lo que sí es importante es que en la forma de crear la humanidad de Jesús es exacta a la forma como Dios creó la humanidad de Adán, o mejor dicho, Adán es creado de la misma manera que Dios tenía pensado crear a la humanidad de Jesús. Sí. O sea, Dios toma el barro de la tierra para formar la humanidad de Adán, ahora Dios toma la tierra, entre comillas, de María, de la tierra de María, para formar la humanidad de Jesús. O sea, no es reproducida por medio de Dios, o sea, no es reproducida por medio de la ley natural, de la concepción, de la unión de la esperma con el óvulo, sino de la tierra de María, y se toma la tierra para formar la humanidad de Jesús. En Adán es el soplo cuando Dios le insufla la vida, donde nos está representando que es Dios que se pone en esa estatua para vivificarla, para vivificarla, para hacerla vivir. Y acá, una vez que está formada esa humanidad, acá es el verbo eterno el que toma esa humanidad. La estatua que Dios formó en Adán era una estatua muerta, y hasta que Dios le insufla es cuando cobra vida. O sea, que junto con ese aliento de Dios, con ese infundirse de Dios, le está infundiendo al mismo tiempo el alma. En la humanidad de Jesús, o sea, no es el soplo, no es Dios insuflando, sino es el mismo verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, quien toma esta humanidad. Y, lógicamente, aquí entran varias interrogantes. La primera, esta humanidad ya tenía vida, o sea, ya estaba viva. Es difícil decirlo, pero la contestación que yo daría es no. Porque Jesús está, lo dice muy claro cuando habla de esto, dice que Primero estuvo esperando el sí de María, el fiat de María, el fiat miji, el hágase en mí. Antes de eso, no podía haber creado una humanidad porque, teóricamente, se hubiera arriesgado a formar un ser inmaculado en donde no podría haber entrado él. Sí. Sí se explica eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, tuvo que esperar el sí de María. Y luego nos dice que en cuanto María dijo su sí, en ese momento la divinidad entró en ella. Y al mismo tiempo, en otra lectura, nos habla de que formó el Espíritu Santo, formó la humanidad de Jesús y que él, el Verbo Eterno, entró en esa humanidad hasta que estuvo totalmente formado. Pequeñito como una avellana. Pero cuando estuvo totalmente formado, en ese momento, penetró y se encarnó el Verbo Eterno. Entonces, lo más probable es que en ese mismo momento haya sido infundida la vida, el alma, perdón, junto con la encarnación del Verbo Eterno. O sea, en el momento de la encarnación, en ese momento, es cuando se le infunde el alma con las tres potencias creadas, pero al mismo tiempo el Verbo Eterno está penetrando en ella. ¿Sí? Sí. Algo que es una incógnita, pero la quiero poner, ¿sí? Porque esto, creo que esto nos va a dar base para desarrollar el tema. Sí. Sabemos que todo ser humano debe tener una prueba. Sí. Y nunca se nos habla de la prueba de Jesús. No sé si tú recuerdas, en alguna parte. No, ni se me hubiera ocurrido. Pero Jesús es humano. Es verdadero hombre. Sí. Pues muy interesante. Así es. Y este es el punto central donde vamos a fundamentar todo, todo lo demás. Sabemos que la primera humanidad creada en la mente de Dios es la humanidad de su Hijo. Sí. Porque su Hijo, su Hijo encarnado, o sea, su Hijo, Verbo Eterno, humano, humanizado, encarnado, como le queramos poner, unido hipostáticamente, en fin, como sea, no importa. Sabemos que Él es la causa de toda la creación. La causa de todo el lograr de Dios. Sí. Por lo tanto, debió ser, debió ser una humanidad total y absolutamente libre de cualquier falla. Sí. Porque era la humanidad que Dios mismo estaba formándose para sí mismo. ¿De acuerdo? Y no necesitaba prueba. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios quien estaba formándose su propia humanidad para vivir Él. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ahí no había nada que aceptar si quería o no quería la vida humana o la vida divina. La vida humana en la humanidad de Jesús simplemente se pone para que pueda actuar en el tiempo y que pueda llevar a cabo el acto único de Dios en cada acto sucesivo de esa humanidad. No sé si me estoy explicando por qué. Sí. Sí. Sí, bueno. Por lo tanto, esa humanidad es total y absolutamente perfecta y no necesitó ninguna prueba para aceptar lo que se le estaba ofreciendo. Sí. Cosa contraria con todas las demás humanidades, como eran tomadas como el modelo era la humanidad de Jesús, pero no estaban destinadas para ser la humanidad de Dios, para hacer la unión hipostática. Y se les tuvo que dar la vida humana como, ¿cómo diríamos?, como principio de vida. Y se les propuso la vida divina como una opción para que pudieran, ¿cómo se llama?, que pudieran escoger qué querían, si querían ser iguales que Jesús o querían su propia vida. Entonces, esto es totalmente diferente. No sé, o sea, exactamente cómo explicarlo, pero... Bueno, yo pienso que está claro, está entendible como lo vas... Como se va poniendo. Pues, sí. O sea, es que las palabras pueden llevar a una, a un malentendido. Es que se me permita decir, es como si fuera una evolución de Dios. Dios Padre genera a Dios Hijo. Entonces, la pregunta sería, ¿Dios Hijo necesitaría prueba? No, ¿verdad? Pues, pues sí, la respuesta sería esa. ¿Qué? De que no necesito prueba. ¿De que no? Exacto, porque era el mismo Dios. El Padre genera al Hijo, y siendo consubstancial, o sea, siendo el mismo Padre quien se pone en el Hijo, pues el Hijo no necesita prueba. Pero como ya está en una segunda persona, ahora ya puede haber correspondencia. No prueba, sino correspondencia. Y el Hijo corresponde al Padre, y de ese movimiento de correspondencia procede la tercera persona de la Trinidad. Que es la misma Divinidad, el mismo Dios, pero puesta en una persona diferente, tercera persona. Lógico, tampoco necesito prueba. Sí. O sea, es el mismo Dios, aunque son tres personas distintas. Y ahora se decide que haya un nuevo ser, diferente de ellos, una nueva persona diferente de ellos, con la cual poder establecer relaciones de amor. Y esa persona es la humanidad de Jesús, que es la humanidad que está destinada a que el Verbo Eterno se ponga en esa humanidad para poder tener relaciones de amor con la Divinidad. Por lo tanto, la pregunta es otra vez la misma. ¿Necesitará prueba? Por supuesto que no. Porque es el mismo movimiento, y es el mismo Dios, pero ahora poniéndose afuera. Y ya estando afuera, bueno, ya vienen todos los efectos que Dios quería obtener por medio de ponerse fuera de la Trinidad. Así que en la humanidad de Jesús, su Divina Voluntad actuaba como naturaleza, por naturaleza, no por don como en todos los demás. Y por eso es que Jesús es la causa de la creación. Y esto ya lo hemos fundamentado a través de, sobre todo de las cartas, de las cartas de San Pablo y de las cartas de San Juan. Él es el primogénito de todas las criaturas, en Él fuimos creados, en Él somos, en Él existimos. Él es el, bueno, ya lo dije, el primogénito de todos, ¿sí? O sea, toda esa parte en donde nos están diciendo que Jesús es la causa de la creación. Él es el primero y por Él fuimos creados todos, para Él, por Él y en Él. De ahí en adelante, todo lo demás, sí necesitamos prueba. ¿Por qué? Siendo tomados a imagen y semejanza de Él. Ahora, es Él mismo, como es Jesús quien quiere ponerse en nosotros, pero ahí ya no es el mismo movimiento de la divinidad. Y como quiere que sean libres, entonces los tiene que dotar de una, de una, este, ¿cómo se llama? de una vida propia para que, y de una libertad y de un libre esbedrío para que puedan escoger. Sí. Sí, bueno. Entonces, si ya tenemos en cuenta esto, la humanidad de Jesús es una humanidad perfecta. en los escritos de Luisa le dice en alguna ocasión Jesús a Luisa que nosotros pensamos que el alma, que el cerebro piensa. Sí. Pero dice, se equivocan, es el alma quien piensa. Nosotros creemos que somos nosotros los que, por ejemplo, los que caminamos. Y Jesús le dice, es el alma quien camina, el alma quien obra, el alma quien ve. ¿Se entiende también? O sea, el alma es la que hace todas las funciones del cuerpo. Y al cuerpo simplemente lo usa para poder desarrollar lo que quiere hacer. El cuerpo tiene limitaciones. O sea, tiene limitaciones en cuanto a desarrollo. Un bebé que nace, o sea, sus piernitas no tienen la fuerza necesaria, tiene que ir aprendiendo o tiene que ir entrenándose, tiene que ir cobrando conciencia de que son de él para irse desarrollando. Su cerebro, su cerebro, es un cerebro todavía no completo. No tiene las suficientes conexiones para poder desarrollar todo lo que el alma es capaz. Sí. ¿Sí? Pero el alma es total y absolutamente complica. Sí. Y si no fuera así, imaginémonos el cielo para un bebé. Uy, pues sí. El cielo para un bebé va a ser una teta donde esté todo el tiempo chupi, 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 chupi. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ese es su desarrollo. Ahora imagínate el cielo para un feto. Claro. O sea, todos los abortos y abortos espontáneos o abortos inducidos, si el alma tuviera que desarrollarse igual que el cerebro, ¿cuál sería el cielo para el bebé? Sí. Estar cerrado en una bolsa de agua con un corazón latiendo cerca para oírlo y en posición fetal toda la eternidad. Sí. Sí. Qué interesante. Fíjate. Entonces, esto hay que hay que irlo entendiendo. El alma está completa. No requiere de nada. Otro ejemplo que podríamos poner. Tú ya eres estás completa. Tienes uso de todas tus facultades. Sí. Te compras un terreno, Guille, y quieres vivir ahí. Bueno, pero tienes que construir tu casa. Sí. Lo que se va a construir es tu casa, pero el plano y todo lo demás lo tienes en tu cerebro y tú lo sabes exactamente cómo va a quedar tu casa, pero la tienes que ir construyendo. Sabes qué tienes que hacer para prender la luz, pero tienes que esperar a que la pongan, pero lo sabes. ¿De acuerdo? Sí. O sea, estás completita. Bueno, ahora vámonos a Jesús ya así. Esa humanidad de Jesús pequeñísima como una avellana recibe tanto el alma, la vida, sus potencias creadas y a la segunda persona de la Trinidad. Ahora ya está completo el plan de Dios. Ahora Dios dice ya no tengo nada que hacer conmigo más que multiplicar a este hombre. Pero esa humanidad está perfecta. No necesito prueba. Y uno dice ¿y qué pensaría Jesús en esos momentos? ¿Sabría que es Él o pensaría como feto? Bueno, pues vámonos a las lecturas ¿te parece? Me parece muy bien y déjame decirte qué tema tan interesante. Bueno, entonces vamos a la novena de Navidad ¿sí? Sí. La novena de Navidad no es más que una un relato de Jesús que le está haciendo a Luisa y a todos nosotros a través de Luisa de lo que su humanidad pequeñísima tenía allá adentro y pensaba allá adentro y hacía allá adentro. Exacto. Entonces en las simples frases porque no vamos a leer la novena de Navidad yo los invito a que la leen y que la mediten ¿no? Toda completa sería una buena práctica. Claro. Entonces en algún lugar dice mi amor me devoraba los incendios los océanos los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban me incineraban levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier ¿sí? a todas las generaciones desde el primero hasta el último hombre y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas ¿pero sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? a las almas hasta aquí hasta este punto pues como que no está muy claro porque podría ser la acción de Dios nada más ¿no? pero luego dice y sólo estuve contento y uno dice a ver, a ver, a ver a ver repíteme eso y sólo estuve contento ¿quién estuvo contento? ¿la divinidad o la humanidad? ¿la divinidad estaría no contenta? no entonces ¿quién estuvo contento? la humanidad claro Jesús era consciente desde aquí desde feto o sea o sea porque feto es cuando ya está completamente formado ¿de acuerdo? eso antes es embrión ah muy bien y ese no está tema para otra práctica porque Jesús no pasó por la etapa de embrión y sólo estuve contento cuando las devoré todas quedando todas concebidas conmigo ¿de acuerdo? bueno en alguna otra ocasión dice y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno o sea está hablando de las culpas y no sólo concedía las almas sino las penas de cada una las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestialidad y al padre vamos a suponer Guille que las culpas podrían ser concebidas en la humanidad de Jesús sin darse cuenta totalmente no puedo decir que no podría ser pero la satisfacción que debería dar la humanidad no la divinidad sino la humanidad esa no no la puede concebir si no es consciente ajá ¿de acuerdo? sí de acuerdísimo en otra meditación dice quisiera abrazarte pero no lo puedo hacer no hay espacio estoy inmóvil no lo puedo hacer quisiera ir a ti pero no puedo caminar ¿de quién está hablando? la humanidad yo aquí voy a aprovechar voy a aprovechar esta respuesta así es voy a aprovechar esta respuesta para hacernos conscientes de que Jesús ya no lo podemos dividir porque si te fijas hasta ahorita he dicho divinidad y humanidad sí pero una vez que la que la que existe esta unión hipostática en ese momento ya es una persona es un solo ser ¿de acuerdo? sí y en ese momento ya no puedo dividirlos entonces todo lo que esté hablando es el ser completo de Jesús por lo tanto que se está dando cuenta por supuesto que se está dando cuenta en fin podríamos seguir con esto como te digo de las de las este de las meditaciones leanlas por favor porque vale la pena tratando de encontrar este punto bueno en otra lectura ya en una lectura de los volúmenes de Luis en el volumen 35 en enero 10 de 1938 dice lo siguiente hablando de cuando se fueron a Egipto si tú debes saber que mi exilio en Egipto no estuvo exento de conquistas de conquistas qué se requiere para hacer una conquista pues no sé que haya quien conquistar ¿no? bueno primero que lo planees ah bueno sí o sea tener el plan de conquistar de conquistar a quién a alguien que no tienes en tu lo voy a poder lo voy a poner como si fuera un rey en tu poder sí y tienes que tener un plan y una estrategia y toda una una metodología para lograr conquistarlo ajá ¿de acuerdo? bueno entonces dice no estuvo exento de conquistas y luego dice cuando llegué a la edad de cerca de tres años fíjate de cerca de tres años ¿qué nos está diciendo eso? que era un bebé de tres años dice desde nuestra pequeña casita oía a los niños que jugaban gritaban en medio de la calle y yo pequeño como era salía en medio de ellos y en cuanto me veían corrían a mi alrededor todos querían estar cerca de mí porque era tanta mi belleza el encanto de mi mirada la dulzura la dulzura de mi voz que se sentían raptados a amarme por eso se apiñaban a mi alrededor y me amaban tanto que no sabían separarse de mí bueno un niño con carisma podríamos decir ¿de acuerdo? o sea que todavía no era consciente pero con cierto carisma con ciertos dotes que hacía que los niños se acercaran a él lo lógico a los tres años ¿qué sería que se pusieran a jugar? si aquel niño al cual acudían porque les llamaba la atención tuviera juegos interesantes tuviera algo interesante tuviera cosas que les llamaran la atención a todos ¿sí? pero sorpresa se pone a hablar desde el padre se pone a hablar desde que tienen un padre que está en los cielos que los ama que es un padre más que su padre carnal porque su padre carnal no nos acompaña en cualquier momento y su padre de los cielos siempre está en ellos ¿no te parece raro? claro y además cuando dice quiero haceros conocer vuestro origen así es ¿cómo? así es entonces aquí la 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 cosa es decir bueno ya sabía o no sabía quién era por supuesto pues ahí se ve claro que sí claro es Dios Dios hombre no se nos olvide es Dios hombre no es un Dios que viene y toma una humanidad que no le pertenece y tiene que adecuarse al desarrollo de la humanidad no es un Dios que toma su propia humanidad Dios Dios no tomó una humanidad semejante a nosotros nosotros fuimos creados a semejanza de la humanidad de Dios no es él tomando una humanidad ajena no nosotros fuimos tomados a imagen de la humanidad de Dios bueno digamos esa esa lectura también valdría la pena leerla pues para tener una idea más clara más grande de esto a los 12 años lo llevan al templo y oh sorpresa que deja boquiabiertos a todos los grandes maestros de la ley y les habla de cosas que los tiene tres días embobados con él y a uno de los más grandes rabís de aquel tiempo Gamaliel que lo escucha y en ese momento él no era todavía lo que era ahí el grande era Hilel ¿te acuerdas? Hilel que Gamaliel hace un elogio de Hilel extraordinario dice que Hilel se quedó también boquiabierto Hilel era algo grande y queda admirado con la sabiduría de Jesús y Gamaliel su conversión de Gamaliel es a raíz de esa plática que tiene con aquel niño porque ya en la vida de Jesús en la vida adulta de todo Gamaliel lo confiesa se lo confiesa a Jesús porque Jesús le dice ¿por qué no quieres creer? entonces él le recuerda le dice es que yo oí unas palabras y hasta que esas palabras se hagan realidad podré podré creer totalmente o sea las palabras del niño cuando decía que las piedras hablarían ¿sí? entonces Gamaliel el uno de los más grandes rabís de aquel tiempo queda tocado para el resto de su vida por las palabras de un pre-adolescente de 12 años ¿sabría Jesús quién era? claro por supuesto pensar que Dios tiene que superitarse fíjate superitarse al desarrollo de un de un organismo o sea en cuanto a la concepción de quién es es terrible ¿qué estaría haciendo el verbo eterno dentro de una humanidad que no sabía que estaba el verbo eterno ahí adentro y entonces la pregunta clave ¿con qué voluntad obraba el bebé? exacto ese es el punto es la parte final como es como la puntilla si Jesús no estaba consciente de quién era por fuerza necesitaba haberse valido de su voluntad humana para actuar y esa voluntad humana si no tenía conciencia de que tenía que actuar con la voluntad divina que le pertenecía también entonces hubiera actuado en voluntad humana y ahí el verbo eterno se hubiera tenido que separar porque era incompatible la voluntad humana obrante con una voluntad divina estando ahí adentro sin hacer nada claro claro correctísimo no sé si con esto que lo de Jesús pues muy claro bastante claro y pues es lo que decimos no se puede pensar al que nos sigue redimido como entendemos ahora que fue la redención que Jesús le explica a Luisa pues de una manera inconsciente así es si clarísimo clarísimo bueno ahora vamos con María María ya es un poquito diferente ¿no? y digo un poquito porque María no es divinidad si es criatura es una criatura concebida como cualquier otra o sea por medio de la unión de sus padres que era merecedora o heredera como le queramos decir de la del pecado original o sea de la ausencia de la vida divina y de la voluntad divina que eso es lo que es el pecado original la ausencia bueno en este momento tiene que tienen que preservar aquella humanidad dice porque si no es preservada de esa herencia entonces Dios no hubiera podido tomar de ella la tierra para formar la humanidad de él de acuerdo y entonces es preservada porque es creada su alma porque es el alma la heredera no el cuerpo el alma creada de María es creada pero dentro de la misma divinidad o sea así es como lo expone en los mares inmensos de potencia del Padre de sabiduría del Hijo del amor del Espíritu Santo y algo que es fundamental le tienen que explicar todo 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 lo el plan de Dios para el hombre todo lo que hizo el hombre o sea Adán cómo se salió de cómo está el desarrollo de la humanidad y cómo no hay posible salvación sino solamente que el verbo eterno encarnado tenga que venir ahora a redimir al hombre a través del sufrimiento y una vez ya con esto ahora se le pide a María que decida y que diga sí o no sí o no entonces María dice sí María sí tuvo una prueba y esa prueba fue ahí en ese momento en el momento de la creación de su alma cuando su cuerpo todavía no tenía desarrollo ¿de acuerdo? sí exacto entonces María es concebida sin mancha original y eso no quiere decir que nació nada más sin pecado quiere decir que nació con la vida de la divina voluntad obrante en ella obrante no pasiva no escondida sino obrante porque si no María se hubiera tenido que valer de su propia voluntad para vivir por lo tanto estaba en una unión ¿cómo diríamos? bueno es constante como dijiste tú valga la redundancia o sea de de la de la voluntad divina con la voluntad humana y sabemos y sabemos por las lecturas que de que Jesús nos deja a través de Luisa que una vez teniendo esta voluntad divina en nosotros en cualquier criatura entonces vamos a tener como participación la inteligencia divina si el amor divino todas las cualidades de Dios ahora le pertenecen a la criatura que vive en la divina voluntad nace María con todo esto y aquí si me voy a quedar sin hablar nada de esto simplemente los voy a invitar a que lean en María Valtorta los primeros años de vida de María para que más o menos vayamos teniendo una idea de quién era María y de lo que sabía María o no sabía pero donde quiero culminarlo o sea y terminar así es en el momento de la anunciación un momento en el que llega el arcángel se le presenta le da el anuncio y dicen dicen que María se espanta sería muy entendible muy entendible humanamente esa esa reacción y la hemos tomado como como tal como como una reacción normal de cualquier persona que se turba ante un anuncio de estos que se espanta ante un anuncio de estos y la respuesta la única respuesta es que se turba o se espanta porque era lo único que no sabía que no sabía a María a María se le fue comunicado todo menos que ella era la escogida para ser la madre exacto y por eso es su su asombro por eso es su reacción que hemos interpretado como espanto fue un yo me imagino un golpe un shock un shock era muy a la moderna un shock porque decir como yo yo la la escogida para ser la madre del verbo internado porque sabía todo eso si sabía todo eso si ya después viene todo lo la parte del embarazo la parte de todo lo que pasa y cuando llevan a Jesús a presentar al templo y llega Simeón Simeón verdad si o sea y le dice aquello o sea del niño de que ya puedo morir porque ya vio a su a su redentor y luego la mujer aquella como se llamaba Ana que llega y le profetiza las espadas bueno los dolores y todo que por qué la iglesia y por qué todos hemos considerado que aquellos son espadas que se le clavaban en el corazón porque sabía exactamente lo que le estaban diciendo porque si no imagínate que tú llevas a tu bebé a a bautizar o a presentarlo al templo como quieras y ahí sale alguien y te dice ay este niño va a ser contradicción para los pueblos y este muchos se van a a a ponerse en su contra y todo y vas a decir ahí está loca que le pasa claro pero si tú sabes quién es tu hijo si tú sabes que eso es exactamente lo que va a pasar entonces lo estás viviendo empezando a vivir desde ahí pero eso es señal de que sabes exacto imagínate a una niña de 15 años haciéndose cargo del verbo eterno sin saberlo no pues no absurdo no no te lo puedes imaginar que Dios hubiera hecho de poner en manos de alguien que no sabe el tesoro de la vida así es bueno guille creo que aquí sería el término para esto hay que leer hay que leer mucho o sea para ir conociendo los detalles de la vida de María y eso pues en María Valtorta también valdría la pena o sea la reina del cielo la reina del cielo están marcados muchas muchas cosas ¿no? sobre no sólo en la creación de su alma o sea en los primeros siete pasos sino en toda la 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 obra nos va dando una idea de quién es María entonces leer la reina del cielo leer los primeros años de vida de María ¿sí? y pues la novena de Navidad la lectura esta de la primera predicación de Jesús a los niños ahí en Egipto y simplemente reflexionar un poquito el verbo eterno ¿podrá haber estado alguna vez sin conciencia de que era el verbo eterno? el verbo eterno pudo rebajarse a quedarse sin el conocimiento de sí mismo y tener que actuar en un niño en un bebé como bebé y como niño porque si no hace eso entonces hubiera tenido que dejar a la voluntad humana de Jesús obrar y en ese momento se hubiera tenido que ir en fin no Guille Jesús y María sabían perfectamente bien quiénes eran qué misión tenían cuál era su función en este mundo bueno Guille pues quedó clarísimo muchísimas gracias Salvador este audio este tema que acabamos de grabar yo creo que está para escucharlo escucharlo meditarlo y seguir la invitación que estás haciendo aquí de que leamos el conocimiento es lo que nos hace amar y agradecer cada vez más a Dios pues muchísimas gracias Salvador como siempre y gracias a Dios por ti y tu disposición y todo lo que nos has querido compartir y nos encontraremos en otro tema interesante y y y y y como no y 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